Buenas tardes 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 Señor Dolly, ¿qué acciones realiza la empresa Pimpaco para proteger el medio ambiente? Porque veo las denuncias acá Sí, creo que estas denuncias van a ser analizadas por mis abogados Buenas tardes Buenas, ¿en qué le puedo ayudar? Con el ministro José María Pacheco ¿Tiene cita? Sí, señor Disculpe, ¿cuál es su nombre? Juan González Juan González Un momento Aquí tengo a Juan González Aquí tengo a Juan González Ok, ya, por allá ¿Tiene fundamentos para...? ¿Tiene fundamentos para...? Sí, claro, tenemos muchas quejas de los vecinos Igual de la parte de pitosanidad de salud de San Carlos Ajá, sí señor ¿Y hay documentación para respecto? Claro señor, acá tenemos algunas demandas de los vecinos Igual de la parte de pitosanidad de salud de San Carlos Ah, ok Déjenmelo acá y vamos a ver cómo de cómo resolver el premio Ok, muchísimas gracias señor ministro Gracias, gusto, la ayuda Bueno, gracias Gracias Buenas Señor Dol, ¿cómo están? Le habla el ministro José María Pacheco Ah, señor ministro, ¿cómo le va? ¿Todo muy bien por dicha? Bueno, mira, quiero ponerlo al tanto de un problemita que tenemos acá Aquí estuvo un señor Juan González Me trae aquí una documentación Que dice que tienen problemas con el asunto de la mosca Este algo me había referido a eso, ¿verdad? Sí, yo le había hablado a usted de eso, claro Y tenemos que ver cómo lo armamos acá Sí, sí, ahí Tiene que ver cómo me ayuda también Porque ahí está aquí Entonces necesitamos comer en esta vida Por supuesto, no lo dude O sea, usted sabe que cuenta con todo mi apoyo Y con todo mi respaldo Y usted no se preocupe, claro Bueno, bueno Y si puede venir para acá, excelente Bueno, yo voy a darme la vueltita por ahí, claro Muchas gracias Llámame a Juppé Huevo Bueno, a Chorizo, entonces Chori, vea, necesito un brete suyo, ma Usted sabe cómo es Usted sabe Lo espero Pura vida Cuento con usted, ¿verdad? Y yo con usted Ahí estamos a la hora ¿Qué tal amigos y amigas? Les habla José María Pacheco Arias Ministro de Agricultura y Ganadería En días anteriores Ha circulado las noticias De la problemática que está causando la piña En la región Huétral Norte Tengo que decirles que toda esta actividad Está siendo llevada a través del programa Fitosanitario del Estado Y CENASA a través de la ministra Vice-ministra de Agricultura y Ganadería Ana Lorena Cibaja Tengo que decirles que todas estas Problemáticas que se están hablando En realidad no tienen ningún sustento en el momento Ya que no se ha podido comprobar De que todas estas actividades Como la de la piña Estén causando algún efecto adverso en las comunidades Todo lo contrario Tengo que decirles Que esta ha traído fuentes de empleo Ha traído divisas a las comunidades Y inversión Por lo tanto Tengo que decirles que se sientan tranquilos Y seguros Porque esto tendrá el respaldo Del Estado Del Ministerio de Agricultura y Ganadería Y por lo tanto Tengo que decirles Que es una actividad Que ha traído divisas al país Y que ha hecho De Costa Rica Uno de los mayores productores de piña Muchas gracias Y nuestra piña es de buena calidad Es un producto de un excelente sabor Y además Las técnicas que empleamos Para la producción de la piña Son realmente amigables con el ambiente Este tema de las moscas Pues es un pequeño De que todas las actividades Como la de la piña Estén causando algún efecto adverso En las comunidades Todo lo contrario Tengo que decirles Que esta ha traído Fuentes de empleo Ha traído divisas a las comunidades Y inversión Verdad Bus task Por el Desvi w Cuatro Dos B